Segunda semana de entrenamiento de Yarlo Fese de cara al inicio de la temporada de la MLS 2022. Hoy, una vez más, el conjunto comandado por el español Miguel Ángel Ramírez entrena en su casa el Estadio del Bank of America con una novedad muy importante. Finalmente, pudo pisar el campo de juego del Estadio del Bank of America el español Sergio Ruiz Alonso, que realizó su primera práctica, el ex Las Palmas, que había sido, ustedes bien lo saben, el primer jugador contratado por el conjunto de Yarlo Fese y hoy, después de muchas idas y vueltas, ha podido finalmente, insisto, poder entrenar con el resto de sus compañeros. También en el día de hoy, quien habló fue el jugador argentino Cristian Titi Ortiz y se refirió a la presión que tiene por ser uno de los elegidos de Miguel Ángel Ramírez. Hola Titi, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Argentina nomás. Vamos Argentina, arriba. Titi, pregunta. ¿Vos sabés que cuando un técnico te elige tenés ventajas y desventajas? La ventaja, obviamente, que te conoce, que seguramente te va a hacer rendir en el mejor lugar, pero también vos cargás con una responsabilidad. Primero, porque le tenés que rendir al técnico, tenés que devolver esa confianza, y porque vas a ser un jugador más mirado quizás que los demás, para que rindas. ¿Sos consciente de eso? Bueno, sí, la verdad que soy consciente, pero por dentro tengo tranquilidad también, porque sé lo que pide Miguel y sé lo que podemos hacer como equipo. Yo creo que cuando agarremos confianza, porque yo creo que no es individual, tampoco es más grupal, también, que cuando agarremos confianza, el equipo va a andar muy bien. Hay grandes jugadores, los entrenamientos son muy intensos, y nada, después lo que decís de la responsabilidad, sí, claro, eso lo tengo en todos los clubes que voy, pero me apeten cada uno de poder rendir al máximo. También el ex Solos de Tijuana, precisamente habló de su última temporada en el equipo mexicano, donde tuvo poca participación y no pudo convertir goles, algo que lo caracteriza al ex delantero también de Independiente del Valle, equipo en el que compartió con su actual entrenador Miguel Ángel Ramírez. Escuchemos por qué Titi no le fue bien en su paso por el fútbol mexicano. Es un jugador de muchas características diferentes, pero el gol es algo que te destaca. No lo pudiste conseguir en Tijuana, qué pasó, un tema de adaptación, y cómo vivís ahora este nuevo presente para volver a... Sí, bueno, yo en Tijuana desde que llegué no he jugado mucho tampoco, he entrado de titular pocos partidos, por ahí también un poco la falta de confianza. O sea, el equipo en general no anduvo bien tampoco, y nada, lo que decía, la pasé muy mal porque uno siempre quiere llegar y ayudar al equipo, ayudar al club. En esta ocasión no se dio, pero bueno, siempre hay nuevas oportunidades, y hoy se me abrió una, y con Miguel, que es un técnico que conozco y que me da mucha confianza. Espero acá, espero hacer muchas goles acá, como lo venía haciendo hace seis meses atrás. Bueno, tiene muchas ganas, indudablemente, este delantero de ex-Neuls de la Argentina, también de Independiente de la Avellaneda, que tuvo pasos por Sporting Cristal en Perú, y que ha sido siempre un importante delantero a la hora de convertir goles, pero insisto, no le fue bien en Tijuana, esperemos que acá está muy confiado, pueda lograrlo de la mano del entrenador, que según él, le ha sacado parte más importante, su juego más importante. En lo que respecta al equipo de Miguel Ángel Ramírez, toda esta semana entrenando en el Bank of America, y ya la próxima semana se moverá a todo el plantel, a Florida, más precisamente a Brampton, a la Academia IMG, donde continuará una semana más de pretemporada del equipo de Miguel Ángel Ramírez, para después ya empezar a jugar partidos. Será en el marco de la Carolina Challenge Cup, en la ciudad de Charleston, jugando ante el local, el Charleston Battery, también ante el Columbus Crew y el Inter Miami, equipos que enfrentará también en la temporada regular de la MLS. Para la Barra Charlo Football Club, Claudio Bonus, desde el Bank of America.